Los Sims fueron un verdadero parteaguas en la industria de los videojuegos cuando apareció su primer juego hace 20 años, pues nos hicieron ver la grandeza que existe en las actividades más simples y ordinarias. Además de que son una de las franquicias mejor vendida dentro de los títulos para las computadoras personales, también han logrado cosechar una gran comunidad de jugadores a lo largo de los años, convirtiéndose en un auténtico fenómeno mundial que pervive hasta el día de hoy. ¡Hola! Yo soy Oscar de Atomic KO y hoy revisaremos los 107 datos que tienes que saber sobre Los Sims. ¡Comenzamos! Los Sims Los Sims es una muy exitosa serie de juegos de simulación social que fueron desarrollados por Maxis y distribuidos por Electronic Arts. El concepto del juego fue creado por el desarrollador de videojuegos americano Will Wright, cofundador de la empresa Maxis y quien ya tenía experiencia en la creación de títulos similares como su legendario Sim City desde 1989. Los Sims se caracterizan por tener cada uno de ellos una personalidad individual y si bien el jugador puede manipular a su antojo a estos personajes, el Sim regresará a sus gustos y preferencias habituales una vez que el jugador se descuide. Will Wright ideó el juego de los Sims como una especie de casa de muñecas virtual. Esta idea surgió luego de que su residencia terminó consumida por el incendio forestal de Oakland en 1991. Al ver que todas sus pertenencias habían desaparecido de un momento a otro y conforme iba levantando su hogar desde cero, se le ocurrió que esto podría ser una gran idea para un videojuego, uno en donde el jugador pudiera diseñar su propia casa y elegir a su gusto. Desde los muebles hasta el color de los calcetines de sus habitantes. En un principio, Wright concibió su idea de lo que más tarde sería el juego de los Sims como un simulador de arquitectura, algo así como un autocad con sentido lúdico. Pero conforme el juego se fue desarrollando, notaron que los Sims eran una parte esencial e interesante en el proyecto, por lo que decidieron cambiar el concepto y orientarlo más a estos personajes. El primer prototipo de los Sims data desde 1993. ¡La fecha en la que nací! Siete años antes de que la versión final saliera al mercado. En esa sencilla maqueta aparecía un solo sim paseándose en su entorno e interactuando con los objetos que encontraba a su paso. Este fue un importante comienzo para realizar un juego totalmente funcional. Y conforme los meses transcurrían, Wright comenzó a convencerse sobre la viabilidad del proyecto. Cuando Wright presentó su proyecto a la mesa directiva de las compañías Maxis, estos se mostraron un tanto escépticos y le dieron muy poco respaldo y financiamiento. Sin embargo, en 1997 Maxis fue comprada por Electronic Arts y la nueva mesa directiva se mostró más entusiasmada con el proyecto de Wright, pues a final de cuentas, él era el creador de la exitosa serie de juegos de SimCity. Y además, Electronic Arts quería crear una nueva franquicia. Wright también ha comentado que concibió a los Sims como una sátira al estilo de vida consumista americano. Mmm, nada obvio. Este diseñador también ha dicho que se inspiró en tres fuentes distintas. La primera fue el libro de arquitectura y urbanismo de 1977, un lenguaje de patrones, que hasta el día de hoy es uno de los libros más vendidos sobre arquitectura. Su segunda fuente de inspiración fue el ensayo de 1943, la teoría de la motivación humana, del psicólogo Abraham Maslow. En este texto Maslow desarrolla una jerarquía de necesidades, que representa bajo el tradicional esquema de una pirámide, en donde los cimientos son las necesidades fisiológicas más elementales, luego le sigue el escalón de la seguridad, después le sigue el del amor, la estima, y por último la superación personal, que se encuentra en la cima. Y la tercera fuente de inspiración que utilizó fue el libro de 1982, Mapas de la Mente, de Charles Hapden Turner. Estos tres libros fueron cruciales para el desarrollo de la inteligencia artificial de los Sims. Pero no solamente se basaron en fuentes académicas. Cuando estuvieron diseñando el juego, Wright pasó mucho tiempo observando a la comunidad de jugadores de Quake, pues estos invertían demasiado tiempo al crear sus propios niveles. Esto inspiró a Wright para que su juego fuera lo más personalizable posible. Tal vez no te sorprenda el hecho de que el primer objeto que fue integrado en el juego fue el excusado. Esto fue debido a la versatilidad que tiene este objeto, y los múltiples usos que pueden darle los personajes, pues los Sims pueden usarlo tanto de pie como sentados. E inclusive, también se les dio la habilidad de que los Sims jalaran de la cadena, y de que dejaran la tapa levantada si querían. Wright ha admitido que la interfaz del jugador se reescribió más de 11 veces. Para el equipo de desarrollo, crear un juego en donde una serie de individuos realizan actividades mundanas fue un reto por sí mismo. De hecho, cuando se lo mostraron a un primer grupo de personas, el concepto les pareció tan mundano que Wright pensó que el juego jamás saldría a la luz. Sin embargo, en febrero del año 2000, apareció el primer título de la franquicia para las computadoras con sistema operativo Windows, convirtiéndose casi instantáneamente en uno de los juegos más exitosos de la historia. El primer juego de los Sims contó con cerca de 7 expansiones y dos ediciones especiales con contenido exclusivo. Will Wright quería que su juego se llamara Casa de Muñecas, pues creía que era una versión cibernética de ese tradicional juguete. Sin embargo, esta idea se desechó, ya que podría ahuyentar a los potenciales consumidores del sexo masculino. Uno de los elementos más reconocibles del juego es el diamante verde que aparece levitando en la cabeza del Sim. Lo que muy poca gente conoce, inclusive los jugadores más acérrimos de los Sims, es que esa cosa tiene nombre, y ese es Plomada, o Plumbob en inglés. La moneda de cambio que se usa en los Sims son los Simoleones. Esta extraña palabra se deriva de los Simons, una abreviatura que se usaba en el slang británico a mediados del siglo XVIII cuando tenías o requerías de seis peñiques. Naturalmente, el juego de palabras se pierde en la traducción y pues pierde el sentido también. Los Simoleones están representados por el símbolo de sección, que es un carácter tipográfico que sirve para referirse a una sección particular de un documento como un código legal. Uno de los temores que tuvo Will Wright mientras diseñaba el juego fue que sus personajes repitieran una y otra vez las mismas palabras, al grado de que se volvieran monótonas y aburridas. Aparte de que no se veía muy entusiasmado con la idea de que se doblaran al idioma en donde su producto fuera exportado. Incluso Will Wright quiso que los Sims hablaran en abajo o estonio, pero pensó que cualquiera con el tiempo sería capaz de identificar frases y oraciones cortas. Para evitar todos estos problemas, Will Wright optó por darles a sus Sims un lenguaje ficticio único, que consiste en gruñidos y balbuceos inteligibles. Y así nació el Simlish, un lenguaje que le permitía saber al jugador el ánimo de su Sim por medio de la tonalidad y la velocidad con que balbucea. Curiosamente, muchos piensan que el Simlish sí toma elementos de varios lenguajes de la vida real, tales como el ucraniano, el francés, el latín, el finés, el inglés, el cebuano y el tagalo. Aunque esto no ha sido confirmado de manera oficial. Y ahora un breve descanso. En el juego, existe una máquina de pinball llamada Simi, Feel Me. Esto es una referencia a la ópera rock de Tommy, lanzada en 1969 y compuesta por el grupo británico The The Who. El personaje no jugable de Mortimer Goth, el jefe de la familia de los Goth, está inspirado en el legendario actor de películas de terror, Vincent Price. Para que pudieran vender el juego en China, tuvieron que censurar la carrera criminal y en su lugar pusieron la carrera de Mimo. Si presionas el logo de Maxis mientras el juego se está cargando, te aparecerá una caricatura de Will Wright montando un scooter, y en compañía de unos diminutos seres que parecen ser Sims. Un poquito extraño. El éxito de los Sims fue tan monumental que en sus primeros dos años logró vender más de 6.3 millones de copias. Y para febrero del 2005, embarcó más de 16 millones de unidades en todo el mundo. Los Sims desplazaron a la novela gráfica Myst de 1993 como el juego para computadoras más vendido de la historia. Los Sims también tienen el honor de haber sido el primer videojuego que apareció en la portada de la revista Newsweek. Los Sims tuvieron una breve aparición en la serie dramática estadounidense Six Feet Under. El juego salió en el primer y tercer capítulo de la cuarta temporada y lo juega el personaje de Arthur Martin, que fue interpretado por Rainn Wilson, famoso también por haber aparecido en la versión americana de The Office. El 27 de agosto del año 2000, los Sims tuvieron su primera expansión que se conoció como The Sims Living Large. Sin embargo, en el Reino Unido, Irlanda y Portugal, se le cambió el título a The Sims Living It Up por alguna extraña razón, que la verdad no sabemos. Con la llegada de esa expansión, el juego tuvo un añadido muy controversial, pues introdujo un virus que hacía que tus Sims cayeran enfermos sin un motivo aparente. Esta gripe podía ser fatal si no les dabas el debido cuidado y reposo a tu Sim. Ni siquiera en los videojuegos estamos libres de esto. Eventualmente, los jugadores encontraron a la gente que causaba esa enfermedad. ¡Los conejillos de indias! Estos podían enfermar a tus Sims si sus cajas estaban sucias. Esta vez no es culpa de los murciélagos. Sin embargo, a muchos jugadores les molestó la inclusión de esta enfermedad y en consecuencia comenzaron a mandar correos electrónicos a la empresa Maxis, quejándose amargamente sobre esta, pues no se les había avisado a los usuarios por ningún medio sobre la existencia del virus. Y ya cuando se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo, sus adorados Sims ya estaban muertos. Como respuesta, Maxis hizo una actualización en la que el virus no era mortal. El 2 de abril del 2001 apareció otra expansión, The Sims House Party, que le permitía a tu Sim salir de reventón. De hecho, si eras lo suficientemente fiestero, podía aparecer un Sim del conductor de televisión Drew Carey saliendo de su limusina para luego unirse a tu parranda. Drew Carey es un gran fanático de los Sims y hasta hizo una parodia del juego en un sketch de su programa de televisión, The Drew Carey Show. El 20 de marzo del 2002 salió a la venta el paquete de expansión de Sims Vacation, el cual les permitía a tus diminutos avatares relajarse y disfrutar de la vida, siempre y cuando no les quites las escaleras a sus piscinas. El 28 de marzo del 2002 apareció la quinta expansión del juego, que se tituló Unleashed, que es recordada por tener muchas pistas de música que fueron interpretadas por los Psycho Flames, que combina elementos de la música tradicional cajón y el blues. Se caracteriza por incluir en sus piezas muchas partes con acordeón. Después de haber mantenido a sus fans con contenido extra por más de tres años, Electronic Arts por fin lanzó una secuela de los Sims el 14 de septiembre del 2004. Por increíble que parezca, los Sims tienen una trama. Por ejemplo, dentro de la cronología oficial del juego, los Sims 2 se desarrollan 25 años después de los eventos del primer juego, lo cual es bastante raro, pues de un título a otro solo median cuatro años reales. Esto último puede apreciarse mejor en algunos detalles. Para poner un ejemplo rápido, en los Sims 2 notarás que la familia Goth que aparecía en la primera parte ha envejecido. Incluso la esposa de Mortimer, Bella Goth, desaparecerá misteriosamente en algún punto del juego. De hecho, la desaparición de Bella Goth es un misterio sin resolver, pues si consultas los archivos de los Sims 3 encontrarás algunas teorías que van desde asesinatos hasta abducciones extraterrestres. Las diferencias gráficas entre los Sims 2 y su antecesor son más que obvias. Para empezar, los Sims 2 están en un entorno totalmente tridimensional a diferencia de la primera parte, que está en dos dimensiones con una perspectiva isométrica. Pero este progreso técnico no fue del total agrado de muchos fans, ya que eso significaba que muchos de los objetos que aparecían en las expansiones del primer juego sencillamente no aparecerían en la segunda. En los Sims 2, tus avatares pasarán por 7 edades antes de morir. También el tiempo se mide por los días de la semana. Otra innovación que trajo esta secuela es que ahora tus Sims tienen aspiraciones, objetivos y metas que varían dependiendo de la personalidad de cada uno, por lo que el jugador tiene que ayudarlos a hacer que sus sueños se vuelvan realidad. Dentro de las aspiraciones de tus Sims está la de crecer, formar una familia, hacer una fortuna, obtener conocimiento, ser popular y tener un romance. También existe una aspiración llamada poder, que aunque fue programada, no puedes acceder a ella, por lo que tendrás que trucar el juego para obtenerla. No es más que una combinación de la aspiración fortuna con la de popularidad. Como es de esperarse, Electronic Arts se volvió loco con los paquetes de expansión para los Sims 2, pues tuvo 8, además de otros 9 paquetes de objetos y otros 400 ítems individuales que podías comprar en la tienda virtual de los Sims. Muchas de las cosas que fueron incluidas en los paquetes de expansión, como los cambios de clima dependiendo la estación y conducir coches en la noche, se iban a incluir en el juego base, pero un incendio en las oficinas de Maxis hizo que esa información se perdiera, por lo que tuvieron que incluir esas características tiempo después en las expansiones. El juego tuvo algunos bugs, por ejemplo, y debido a un error de rendero, llegaba a llover en los interiores. Mantuvieron este bug hasta que fue subsanado en una expansión. ¿Se imaginan? Es como vivir en Jumanji. Para sonar lo más realistas posibles, se contrataron grupos musicales para que interpretaran sus canciones en Simlish. Dentro de las artistas que contribuyeron a la pista sonora, se encuentran The Pitch, Moe, Lily Allen y las Pussycat Dolls. En entregas posteriores, Katy Perry contribuiría con su granito de arena. Curiosamente, el tema de Los Sims 2, Arc of the Sim, y por alguna extraña razón, se escucha en el compendio de bloopers de la cuarta temporada de la serie Breaking Bad. En los Países Bajos, la promoción de Los Sims 2 quizá fue demasiado arriesgada, ya que durante cuatro días, encerraron a un grupo de actores en un departamento con paredes de cristal para que actuaran como Sims. Podías observar sus movimientos desde una página web y hasta podías sugerirles que hicieran cosas vía correo electrónico. Como eran otros tiempos, las sugerencias eran muy inocentes. En Los Sims 2 hay un pueblo que se llama Villa Verona, que todo mundo sabe, hace referencia a la ciudad italiana en donde se desarrolla la acción de la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare. Hasta existen dos familias rivales llamados Los Caputelo y Los Monchurresco. Wheelwright ha hecho distintos cameos dentro del juego. Aparece como una cabeza gigante esculpida sobre una roca en Strange Town. Y en la expansión en donde mandas a tus Sims a la universidad, existe la beca para genios Wheelwright, que se la dan a los Sims que tienen un alto nivel de lógica. Durante su primera semana, los Sims vendieron un millón de copias, cosa que fue todo un récord en su tiempo. Para la expansión de las mascotas, los desarrolladores, en vez de grabar animales reales, utilizaron actores de voz para que hicieran ruidos de perros y gatos. Eso me recuerda a Kamaru en Naruto. De hecho, la expansión de las mascotas para Los Sims 2 es una de las mejor vendidas en la historia, ya que fueron vendidas 6 millones de copias. Dentro de las adaptaciones más curiosas que tuvo Los Sims 2, está una para la Game Boy Advance de Nintendo. Esta versión tenía una mecánica similar a los otros spin-offs de la serie, como The Sims Busting Out y The Orbs de Sims in the City, por lo que era un extraño juego de aventura en donde tu Sim es el protagonista de una especie de reality show en donde tienes que superar pequeñas misiones para terminar una etapa. Se especula que los personajes que aparecen en la versión de Game Boy Advance ni siquiera son humanos, pues dentro del juego hay una paleta de color verde y roja para la piel que nunca se usó, y que le da a los personajes un aspecto intergaláctico. También en la versión de Game Boy Advance existe un minijuego que no salió en la versión final, llamada El Yeti Ama el Pastel. Y en ese mismo juego existe una secuencia animada escondida en los archivos en donde vemos a uno de los personajes, Dusty Hawk, montando una motocicleta para cruzar una piscina llena de tiburones. Esto es una referencia a la expresión salto de tiburón que es utilizada cuando una franquicia se queda sin ideas. Una Sim puede seducir a la muerte para que le dé un poco más de tiempo de vida. Ventajas. Ventajas de ser mujer. A pesar de que la franquicia ha sido sumamente exitosa, a Wheelwright le extraña que Los Sims no haya tenido muchos imitadores y competidores, y hasta se siente un poco decepcionado por eso. El 2 de junio del 2009 sale al mercado la tercera parte de Los Sims, que sucede 25 años antes de la segunda entrega. Dentro de las innovaciones que tiene este juego, destacan las mejoras en la creación de Sims y en las herramientas de construcción. Asimismo, son más los deseos y aspiraciones de tu Sim y el jugador podrá rechazar o aceptar oportunidades a favor de su avatar. Al parecer, todas estas cosas fueron bienvenidas por la comunidad de jugadores de PC, pues Los Sims 3 vendieron 1.4 millones de copias durante su primera semana. Y como las compañías adoran el dinero, y pues quién no, se lanzaron 11 paquetes de expansión. Así como 9 paquetes de objetos, también podías obtener objetos individuales en la tienda virtual de Los Sims. Los Sims están llenos de detalles ocultos, pero el que viene a continuación sí se pasa de la raya. En la expansión Roaring Heights aparece una secuela cuyo letrero es inteligible. A menos de que inviertas la imagen para evitar que nos pongan un van, solo te diremos que esa secuela tiene, en muy poca estima, a sus estudiantes. En la expansión Into the Future, lo cual no tiene sentido pues Los Sims 3 es una precuela, existe una casa prehecha habitada por tres personajes, un sujeto pelirrojo que se llama Frederick Rama, una chica con el pelo morado de nombre Lyle Atorny, y un robot conocido como Ben Zero o Ben Do. Esto, como ya te habrás dado cuenta, es una referencia a los personajes principales de la serie animada de Matt Gronin Futurama. Los Sims detectives privados en algunas ocasiones harán referencia al caso de la desaparición de Bella Goff. El problema en este comentario es que es un agujero de guión, pues los eventos de Los Sims 3 ocurren 25 años antes de que ella hubiese desaparecido. En la expansión Ambitions, y cuando usas la máquina del tiempo, tu Sim aparecerá en el futuro, en medio de una multitud que está celebrando como un tal Shepard liberó al universo de la amenaza, de una gran máquina omnipotente. Esa es una referencia al juego Mass Effect. Y de nuevo, en la expansión Into the Future, existe un tipo de barba que es idéntica a la de Seneca Crane, uno de los personajes de la película Los Juegos del Hambre. En Los Sims 3 existe publicidad oculta de los títulos de Electronic Arts. Mientras observas la televisión, aparecerán esporádicamente los logos de los juegos Madden, Burnout y Escape. Y las mascotas estuvieron de vuelta en otra expansión para la tercera parte de Los Sims. Y esta vez usaron ruidos de animales reales, combinados con los que hacen los actores de voz. El objeto Tardishan Wellsonic Shower es una referencia a la máquina del tiempo tardis de la serie de ciencia ficción británico Doctor Who. También existe un objeto llamado el Portal del Tiempo Wellsiano, que es una referencia a la novela de ciencia ficción La Máquina del Tiempo del escritor británico H.G. Wells. En la expansión Into the Future, si decides viajar al futuro distópico, encontrarás varias peceras con un pez de tres ojos. Esto es una clara referencia a Blinky, el pez mutante de Los Simpsons. Después de Los Sims 3, vinieron Los Sims Medievales. Esta no fue una expansión, sino un juego independiente en toda la regla que te incluía combate con armas, magia y aventuras fantásticas. Y Los Sims 4 por fin vieron la luz, el 2 de septiembre del 2014, aunque el juego ya había sido anunciado un año antes. Si piensas que los juegos de Los Sims tienen una cronología muy rebuscada, pues prepárate, ya que ellos en realidad habitan un multiverso. Espera, ¿me estás diciendo que existe un multiverso? Esto se debe a que los eventos de Los Sims 4 se desarrollan en una realidad alterna a la de los otros juegos. Esta cuarta pared tiene seis paquetes de expansión, siete paquetes de juego y catorce paquetes de objetos. También en cada actualización se incluyeron nuevas carreras, sótanos, piscinas, sims chicos, nuevas herramientas para construir, etc. ¿Y cómo es de esperarse? Aquí también hay muchas referencias a la cultura pop, como por ejemplo, un póster de un niño mago de nombre Henry Potter, que es una obvia parodia a Harry Potter. En el juego existe toda una serie de electrodomésticos de la marca MAPLE, que suena bastante similar a la marca del logo de la manzanita de la vida real. Otra referencia que es bastante tonta es la de un gnomo para jardín que se llama El Guardián de la Galaxia Gnomo, que es un evidente homenaje a la película de Marvel, Guardianes de la Galaxia. Cuando escoges la carrera de negocios en la oficina, llegarán a decirte que alguien te hizo la broma de encerrar tu engrapadora en una gelatina. Esto es una referencia a un episodio de la versión americana de The Office. Cuando una sim se embaraza, es posible predisponer el producto a voluntad para que sea niño o niña. Por ejemplo, la embarazada puede comer fresas y escuchar música pop para que tenga una niña, y para que tenga un niño, tiene que comer zanahorias y escuchar música alternativa. ¿Se imaginan que fuera así en la vida real? Existe un secreto en el barrio Willow Creek. Para descubrirlo, tienes que dirigirte al Creek Cabana y visitar al gran árbol que está en la parcela. Luego, selecciona la acción de examinar dos veces, después selecciona la acción de regar tres veces, y por último, selecciona la acción discutir con la naturaleza. Esto hará que aparezca una puerta secreta en medio del árbol, y para meterte dentro de él, selecciona la acción hablar con las raíces para que así puedas acceder a la zona de Sylvan Glades, en donde hay plantas raras y peces. Maravilloso. Simplemente maravilloso. En Los Sims 4 puedes hacer que tus sims jueguen a los sims. En la expansión de perros y gatos, podemos encontrar a la primera pareja del mismo sexo que habita en una de las residencias prehechas. A muchos youtubers les encanta jugar a los sims, y su lealtad fue recompensada en el tráiler de la expansión Rumbo a la Fama, ya que aparecieron versiones simnificadas de Deligracy, XmiraMira y otros más en el video promocional. En el principio se planeó un spin-off de los sims llamado Simsville, en donde controlarías más de una sola casa. El proyecto se canceló porque Maxis quería que todos sus trabajadores se concentraran en la serie principal. Sin embargo, no descartaron todas las ideas de ese proyecto. Por ejemplo, el área comunal que aparece en la expansión de Los Sims, Hot Date, originalmente estaba planeada para Simsville. Los vecindarios tridimensionales de Los Sims 2 también fue una idea originalmente concebida para Simsville. Los sims han batido muchos récords mundiales del libro guinness, entre ellos el del juego con más paquetes de expansión. ¡A que nadie lo vio venir! También tiene el del juego más vendido para computadoras, pues estima que se han vendido entre 36 a 50 millones de copias del juego en todo el mundo. Los sims ocupan el octavo puesto de las franquicias mejor vendidas, pues ha vendido 200 millones de copias. El juego se ha traducido a 22 idiomas y se ha distribuido en 66 países. En el 2005, el servicio postal de Francia, conocido como La Postie, imprimió una serie de estampillas de edición limitada en donde aparecen varios personajes de los videojuegos, como Mario y Link, pero en una de ellas aparecen dos sims peleándose por una plomada. La comunidad de fanáticos de Los Sims es conocida como Los Simmers. En el 2007 se anunció que se iba a realizar una película live action basada en Los Sims. La 20th Century Fox se hizo con los derechos e iba a ser escrita por Brian Lynch, conocido por escribir los libretos de las películas de Los Minions. Sin embargo, desde ese entonces no se ha vuelto a mencionar nada sobre ese proyecto. ¿Qué opinan? ¿Les gustaría ver una película de Los Sims? En el primer juego de Los Sims, si matabas a muchos de estos avatares, el juego te hacía el irónico recordatorio de que este juego es un simulador de vida. Y eso es todo. ¿Cuál es tu juego de Los Sims favorito? ¿Qué expansión te gusta más? ¿Qué otro dato te sabes? Háznoslo saber en la caja de comentarios. Y no te olvides de darle like al video si te gustó, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal si no lo has hecho, y de pegarle a la campanita para recibir las notificaciones. Soy Oscar de Atomic KO. ¡Hasta la próxima!